Tu cuerpo es algo magnético El tiempo se queda atrás Tus besos son algo poético Me miras y siento algo más Queremos lo que no tenemos Es un juego en el que perdemos We always want what we can't hide I want you Te quiero a ti, solo a ti, solo a ti And I want you, yeah I want you and only you, only you The sunlight's creeping through the blinds again Good goodbyes never felt so tough You drive me crazy but I don't regret The time I wasted on your love Queremos lo que no tenemos Queremos lo que no tenemos Es un juego en el que perdemos We always want what we can't hide We always want what we can'T hide And I want you Te quiero a ti, solo a ti, solo a ti And I want you, yeah Yeah, I want you and only you, only you Queremos lo que no tenemos Es un juego en el que perdemos No tenemos más tiempo y sabemos Mejor de esto ya nos olvidemos We always want what we can have And I want you Te quiero a ti, solo a ti, solo a ti And I want you, yeah Love me, you Yeah Love me, you Yeah Love me, you 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 Love me, you